Buenas tardes a la gente, al público, vamos a tener un evento, o sea, vamos a estar reuniéndonos en el pianto de un grupo grande, el grupo que empezamos en el 80, que es la unidad, 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 que es la unidad. Saludos a todas las familias que nos van a mirar seguramente, por Estados Unidos, a la familia de Chava, a todas las familias enteras, a todas las familias que nos van a visitar a ver por este medio. Mil gracias, mil gracias a Adrián por hacer esto posible y ojalá que todas las familias que nos recuerden y que nos siguen recordando, ojalá nos recuerden por siempre. Saludos para todos y que pasen una muy feliz Navidad y un próspero año nuevo. Son los mejores deseos de su amigo. Un saludo a toda la gente que nos apoyó en aquel tiempo que anduvimos y ojalá que sigan apoyándonos que andan ahorita, el grupo dominante nuevo que anda ahorita. Gracias. Nos reunimos para, después de unos 25 años, o un poquito más, pues una posada aquí para la gente que querían que estuvieramos juntos otra vez. Y aquí estamos. Le mandamos un saludo a la raza de Minisora, Mensis, Tennessee, Texas y todo eso, todo lo que es de Estados Unidos, y aquí, Matamoros, San Fernando, todo lo que es aquí en el Valle de Texas, y aquí de Tamaulipas. Un saludo para todos ellos. Antes que nada, un saludo para todo el público, de almiradores y almiradoras del grupo dominante, de que eran nosotros. Tenemos como nueve años que, pues que no hubiéramos estado en esto, pero, pues aquí nos reunimos de vuelta, he perdido un rato para pasarlo un rato ahí, felices todos. En este, feliz navidad para todos y todos estamos. Y aquí está, feliz navidad para todos. Y aquí está, feliz navidad. Y aquí está, feliz navidad, con el otro palo. Con eso, ¿dice? Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!